... absolutamente privada. En el caso de los subsidios, no tenemos subsidios estatales, si la ciudad nos ha apoyado con un convenio de colaboración para tener facilidades en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Ciudad, con acceso a unos precios especiales, ese es el apoyo que tenemos, y por supuesto la buena voluntad en difundir y en promover la feria en la ciudad. El presupuesto, los presupuestos, es un poco complicado hablar de presupuestos con ruedas de prensa, pero por ejemplo el presupuesto de marketing, que seguramente le va a interesar más, estamos hablando de más de 400.000 euros, que es el presupuesto de promoción de la feria. Después hay el presupuesto de producción, el presupuesto de staff, hay muchas cosas que son inclusivas, algunas todavía no las tenemos. Se lo digo porque a lo mejor lo ven ustedes una lanza en transparencia, porque aquí, por ejemplo, con Arconis, nunca hemos sabido lo que vende, lo que lo vende, lo que cuesta, lo que no cuesta, como si hay aquí en alguna iniciativa privada que aporta algo de luz en el mercado del arte, con cuentas claras, pues siempre sería algo. Yo no puedo hablar por otros colegas nuestros, no sé, realmente no sabía esto. El caso de Rock Club una lanza no creo que sea para tanto. Nosotros, como empresa privada, en realidad, es una empresa que tiene presupuestos muy claros, porque en el fondo es nuestra actividad profesional. Normalmente las ferias, los presupuestos de producción son más o menos similares, de acuerdo a la, digamos, a la amplitud, hay empresas que organizan las paredes, las luces, los banners, y que son, es un tema Londres, me sale más caro que hacer Marbella, Miami es más barato que Nueva York, o sea, hay como, tiene que ver mucho con el componente de producción o de trabajo local, en lo que es el montaje de una feria. Si uno pone una carpa, si uno pone una carpa, si tiene un espacio más grande, más chico, o sea, eso, hoy hay como estándares de la industria que no son muy, no son muy difíciles de averiguar, no son muy, digamos, muy, muy, no cambian mucho entre una feria y otra. Inclusive hay empresas hoy, nosotros, por ejemplo, la empresa que tenemos en Londres para pintar, hay una empresa que produce, que produce, o sea, contratamos otros luces o las mismas que hace freeze. No me refería tanto a lo que cuesta la feria, que no son tantos, ¿eh? Sí, por qué. Los cuales podemos hacer todos y nosotros... ¿A lo que se vende? Lo que se vende. Bueno, pero lo que se vende, voy a defender, voy a defender un minuto a mis colegas de arco en esto. Es muy difícil para un organizador de feria saber cuánto se vende en su feria. O sea, yo me acuerdo, en la primera pinta que hicimos en New York, en el año 2007, me acuerdo que viene nuestra agencia de prensa en ese momento, la Roquina, y yo, bueno, ¿cuántos ha vendido? En el último día, ¿no? Closing. Y entonces, bueno, me hizo ir a mí, a preguntar a mí, a mi socio, a preguntar por las agrías que vendieron, cuándo vendieron. Bueno, fue bastante violento, porque nosotros en realidad no auditamos ventas, nosotros no podemos auditar ventas de nuestros clientes. Nosotros podemos enterarnos si alguno vende esta pieza o esta otra, y más o menos aceptar como bueno lo que nos dice. Pero en realidad, el organizador de la feria no tiene una auditoría, ni a mí ni a cualquiera. O sea, me imagino que hay ciertas percepciones. Y hay muchos números que muchas ferias tiran al azar, que muchas veces son más un elemento de marketing que otra cosa. Yo he vivido muchos años en Miami, cuando abría el Basel, ya abría y decían que ya tenían preventas de ayer, antes de que abriera la feria, de, no sé, 150 millones de dólares. Era un truco para que todo el mundo fuera corriendo a ver lo que quedaba de saldos el primer día. Yo creo que eso es difícil. No es un tema de transparencia, es un tema de acceso a la información que en realidad es más privada entre el galerista y su cliente. Gracias.